Hello Raza, ahí estamos Rosita, ¿cómo han estado? Un saludo para toda la bandita, saluditos para todos. Pues aquí comentándoles lo que dicen las mujeres, que ellas quieren un hombre que las quiera, que sea trabajador, honrado, que las quiera mucho, que les dé dinero, que las tenga en casa, que les tenga en casa y que les den lo que necesitan. Bueno, una vez que ya lo tienen, empiezan con chingaderas, ahora dicen que no les ponen atención, que se las pasan trabajando, que nunca están en la casa, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se buscan al pinche huevón, al esquinero, al que nomás está cazando las presas, ya sean cazadas o sean solteritas, huerquitas, señoras, de todo, agárrese el puto. Tienen todo el pinche tiempo del mundo para tirarles rollo, se las ganchan a las señoras, las hace que abandonen al marido, que las mantenía, las quería y les daba dinero, que dice que porque no tenía tiempo para ellas. La abandonan por el pinche drogadicto, el huevón, el arrastrado, el que las mete ahí con la suegra, y que las trae todas mugrosas y todas constrientes y en chinga trabajando. Porque el que les daba todo y las tenía con madre y no les decía nada y hacían con él lo que querían y andaban bien vestiditas. Según ellas, no les ponía atención. Ah, pero ¿cómo quieren ese pinche arrastrado que les da unas putizas, unas chingas? Pero pues, es lo que prefirieron. ¿Qué opinan, Recita, de todas estas chavas, señoras, niñas? Porque muchas de 12 años para adelante lo que prefieren es puro huerco que no vale madre. ¿Qué opinan, Recita? Saludos desde García, Nuevo León City. ¿Qué opinan, Recita, de todas estas chicas?